Buen día nos regala Dios en este nuevo amanecer, y eso es motivo para decirle gracias, Señor. Qué bueno eres con nosotros. Tenemos tanto que agradecer a Dios como la vida, la familia, la fe, el poder trabajar, la Eucaristía, el pan de cada día, la salud, los amigos y tantas cosas hermosas que Él en su infinita misericordia nos ofrece. En esa actitud agradecida vivamos este día, que este nuevo día esté lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Conviene recordar que este año 2024 es un tiempo de preparación para la Iglesia Universal, pues es el año que precede al jubileo de la encarnación. El Santo Padre desea que nos dediquemos a hacer realidad una gran sinfonía de la oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. El 2024 es el año de la oración. Una oración que nos desintale de toda comodidad, que nos ayude a vivir y que nos impulse a ser iglesia en salida. Oración como voz, de un solo corazón, de una sola alma que se traduce en ser solidarios y en compartir el pan de cada día. Oramos con el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. El Señor mejor que nadie sabe muy bien lo que nos conviene. Por eso nos enseña en este pasaje. Primero, a orar y segundo, cómo debemos orar. Dios, son dos asuntos de vital importancia para nosotros. De vida o muerte. El primero, el solo hecho de orar es de una trascendencia vital. Significa reconocer que no podemos ni somos nada sin Él. El Señor lo necesitamos para vivir cada día como necesitamos el aire, de la luz, del sol, del alimento, del descanso. Eso quiere decir vital. No es algo de lo que podamos prescindir. Si lo hacemos como las plantas sin agua, ni luz, ni tierra, empezamos a languidecer y marchitarnos hasta morir. Qué importante es que captemos esta idea a cabalidad. Porque si algo está ocurriendo con la humanidad es precisamente que pretendemos que podamos vivir sin Dios. Lo que viene acarreando la grave consecuencia que todos conocemos y padecemos. Una sociedad sin Dios está destinada al sinsentido, al fracaso y a la muerte. Hemos dicho que Dios nos ha creado libres y es verdad. Podemos entonces escoger entre Dios y todo el resto que no es Dios y que el Señor llama el dinero. Porque bien examinado, como lo ha hecho Él, nos conduce a este y a lo que este representa, que no es otra cosa que la idolatría. Es decir, poner nuestra confianza y fe en otra cosa que no sea Dios. Y es que quien no cree en Dios es porque en realidad ha puesto su confianza en otra cosa, que para él es primero y usualmente es la acumulación de riqueza. Es decir, la acumulación y acaparamiento de todo aquello que en sí es necesario para vivir, pero en cantidades exageradas y sin importar lo que ello signifique, como en muchos casos sucede. Restar a otros lo que ellos necesitan para vivir. Dios Padre, con todo su poder y omnipotencia, juzgó conveniente enviarnos a su propio Hijo Jesucristo a enseñarnos el camino. Es decir, que Él pudo anticipar, como era de esperar, siendo Dios, que sólo no íbamos a poder y que nos desviar y que nos desviaríamos del camino y nos perderíamos, lo cual quiere evitar. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y amándonos tanto no quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda. Los discípulos piden a Jesús una oración ritualizada, como la de Juan y otros grupos de su tiempo. Pero Jesús les enseña una oración en nada ritualizada, llena de confianza y de compromiso personal. Se dirige a Dios con una confianza filial, Abba, Padre. Jesús introduce un cambio profundo en la relación de las personas con Dios. Sustituye el temor por el amor y la verticalidad por la horizontalidad. Dios es Padre. Padre es sentir la mirada del Padre sobre mí. Sentir que esa palabra Padre no es un desperdicio como las palabras de los paganos. Es una llamada a aquel que me ha dado la identidad de Hijo. Este es el espacio de la oración cristiana, Padre. Después rezamos a los santos, a los ángeles, hacemos procesiones y peregrinaciones. Muy bonito, pero siempre comenzando por el Padre y con la conciencia de que somos hijos. Que tenemos un Padre que nos ama y que conoce nuestras necesidades. Jesús se refiere al perdón al prójimo, como Dios no perdona a nosotros. Si el espacio de la oración, es decir, Padre, reveló la atmósfera de la oración, es decir, nuestro. Somos hermanos, somos familia. El Padre nos da la identidad de familia. Por eso es tan importante la capacidad de perdón, de olvidar las ofensas, que el Señor nos regale, no tener rencor, ni resentimiento, ni deseos de vengarnos. Nos hará bien un examen de conciencia sobre cómo rezamos al Padre. No se trata de la fórmula a repetir, de memoria. El Padre nuestro es la expresión de una actitud, de un estilo de vida, identificada y enamorada del proyecto de Dios. Resume la fe, la vida y la misión del discípulo, la relación con Dios como Padre, y una existencia volcada en la realización del reino de Dios, de un mundo diferente, confianza y compromiso. En la oración de Jesús encontramos la correcta relación entre Dios y nosotros, entre lo que esperamos, cielo, y lo que vivimos, la tierra, entre lo religioso y lo político del mundo. La primera parte hace referencia a la causa de Dios. La segunda parte concierne a la causa del hombre. Dios no se interesa sólo de lo que es suyo, su nombre, el reino, sino que se preocupa también por lo que es del hombre, el pan, el perdón, la tentación, el mal. Igualmente, el hombre no sólo ha de tener en cuenta lo que le preocupa para vivir, sino que se abre también a lo concerniente a Dios Padre. En la oración de Jesús a causa de Dios no es ajena a la causa del hombre. Y la causa del hombre no es ajena a la causa de Dios. Jesús se dirige siempre al Padre en los momentos más fuertes de su vida. Ese Padre observó Jesús que sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Un Padre que nos escucha en lo escondido, en lo secreto, como Él. Jesús nos aconseja rezar en lo secreto. Este Padre nos da la identidad de hijos. Y cuando yo digo Padre, llego hasta las raíces de mi identidad. Mi identidad cristiana es ser hijo y esta es una gracia del Espíritu Santo. Nadie puede decir Padre sin la gracia del Espíritu. Padre es la palabra que Jesús usaba en los momentos más fuertes, cuando estaba lleno de alegría, de emoción. Padre, te alabo porque tú revelas estas cosas a los niños, a los pequeños. O llorando ante la tumba de Lázaro, Padre, te doy gracia porque tú me has escuchado. Y después, al final, en los momentos finales de su vida, en la cruz. En los momentos más fuertes, Jesús dice, Padre, es la palabra que más usa. Él habla con el Padre, Abba. Este es el camino de la oración, el espacio de la oración. Sin sentir que somos hijos, sin sentirnos hijos, sin decir Padre, advirtió nuestra oración pagana, es una oración de palabra. Rezar al Padre es la piedra angular, nos dice el Papa. Que se puede rezar a la Virgen, a los ángeles, a los santos, pero la piedra angular es la oración al Padre. Si no somos capaces de iniciar la oración desde esta palabra, advirtió, la oración no va bien. Padre es sentir la mirada del Padre sobre mí. Sentir que esa palabra, Padre, no es un desperdicio como las palabras de los paganos. Es una llamada a aquel que me ha dado la identidad de Hijo. Este es el espacio de la oración cristiana. Padre. Después rezo a los santos, a los ángeles, hacemos procesiones y peregrinaciones. Muy bonito, pero siempre comenzando por el Padre y con la conciencia de que somos hijos, que tenemos un Padre que nos ama y que conoce nuestras necesidades. Jesús refiere al Padre, al prójimo, como Dios nos perdona a nosotros. Si el espacio de la oración es decir Padre, revelo que la atmósfera de la oración es decir nuestro. Somos hermanos, somos familia. Cuando Caín odió al hijo del Padre, a su hermano, el Padre nos da la identidad de familia. Por eso es tan importante la capacidad de perdón, de olvidar las ofensas, esa sana costumbre de dejémoslo estar dentro. Que el Señor nos regale no tener rencor, resentimiento, el deseo de vengarnos. Mi identidad, mi identidad cristiana es ser hijo, y esta es una gracia del Espíritu. Nadie puede decir Padre sin la gracia del Espíritu. Padre es la palabra que Jesús usaba en los momentos más fuertes cuando estaba lleno de alegría, de emoción. Padre, te alabo porque revelas estas cosas a los niños, a los pequeños. O llorando ante la tumba de Lázaro, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. O después al final, en los momentos finales de su vida. En los momentos más fuertes, Jesús dice Padre. Padre, es la palabra que más usa. Él habla con el Padre. Este es el camino de la oración, el espacio de la oración. Sin sentir que somos hijos, sin sentirnos hijos. Es decir, Padre advirtió, nuestra oración es pagana, es una oración de palabras, simplemente. Rezar al Padre es la piedra angular, nos dice el Papa. Se puede rezar a la Virgen, a los ángeles, a los santos, pero la piedra angular es la oración al Padre. Si no somos capaces de iniciar la oración desde esta palabra, advirtió, la oración no va bien. Padre, es sentir la mirada del Padre sobre mí. Sentir que esa palabra, Padre, no es un desperdicio como las palabras de los paganos. Es una llamada a aquel que me ha dado la identidad de Hijo. Este es el espacio de la oración cristiana. Padre. Después rezamos también a los santos en los ángeles. Hacemos procesiones, peregrinaciones, todo esto que nosotros solemos hacer. Pero empezamos por la palabra, el nombre, Padre. Jesús se refiere al perdón al prójimo como Dios nos perdona a nosotros. Si el espacio de la oración, es decir, Padre, reveló la atmósfera de la oración, es decir, nuestro. Somos hermanos, somos familia. No se trata de una fórmula a repetir de memoria. El Padre nuestro es la expresión de una actitud, de un estilo de vida identificada y enamorada del proyecto de Dios. Resume la fe, la vida y la misión del discípulo, la relación con Dios como Padre y una existencia volcada en la realización del reino de Dios, de un mundo diferente, confianza y compromiso. En la oración de Jesús encontramos la correcta relación entre Dios y nosotros, entre lo que estamos, cielo, que esperamos, y lo que vivimos, la tierra, entre lo religioso y lo político. La primera parte hace referencia a la causa de Dios y la segunda parte concierne a la causa del hombre. Dios no se interesa solo de lo suyo, de su nombre, del reinado, sino que se preocupa también por lo que es del hombre, el pan, el perdón, la tentación, el mal. Igualmente, el hombre no solo ha de tener en cuenta lo que le preocupa para vivir, sino que se abre también lo concerniente a Dios, el Padre. En la oración de Jesús, la causa de Dios no es ajena a la causa del hombre, y la causa del hombre no es ajena a la causa de Dios. Y cuando yo digo Padre, llego hasta las raíces de mi identidad. Padre es la palabra que Jesús usaba en los momentos más fuertes, cuando estaba lleno de alegría y con emoción. O después, al final de los momentos finales de su vida. En estos momentos más fuertes, Jesús dice Padre. Rezar al Padre es la piedra angular, nos dice el Papa. Se puede rezar a la Virgen, a los ángeles y a los santos, pero la piedra angular de la oración al Padre. Si no somos capaces de iniciar la oración desde esta palabra, advirtió, la oración no va bien. Que el Señor nos regale, no tener rencor, resentimiento, ni el deseo de vengarnos. Rezar al Padre, perdonando a todos, olvidando las ofensas, destacó el Papa, es la mejor oración que puedo hacer. Es bueno hacer un examen de conciencia sobre esto, pues Dios es Padre para mí. Si no lo es, pidamos al Espíritu Santo que me enseñe a sentirlo así. ¿Soy capaz de olvidar las ofensas, de perdonar, de olvidar, de pedir al Señor que nos ayude a perdonar? El Padre es nuestro, nos da la identidad de hijos y nos da una familia para ir juntos en la vida. La realidad en el Padre no es presente, no es común en color de rosa, sino extremadamente conflictiva. En ella chocan el reinado de Dios y el poder del mal. No podemos llamar Padre nuestro a Dios de toda bondad, señala San Juan Crisóstomo, si conservamos un corazón duro y poco humano, pues en tal caso ya no tienen en ustedes la marca de la bondad del Padre Celestial. Homilía sobre la puerta estrecha. El centro lo ocupa Dios, juntamente con él, con el hombre necesitado. Di Padre si cada día te portas como hijo y tratas a los demás como hermanos. Di nuestro si no te aíslas con el egoísmo. Di que estás en el cielo cuando sea espiritual y no pienses solo en lo material. Di santificado sea tu nombre, si amas a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Di venga a nosotros tu reino, si de verdad Dios es tu rey y trabaja para que él reine en todas partes. Di hágase tu voluntad si la aceptas y no quieres que solo se haga la tuya. Di danos hoy nuestro pan si sabes compartir con los pobres y con los que sufren. Di perdona nuestras ofensas si quieres cambiar y perdonar tu corazón. Di no nos dejes caer en tentación si de verdad estás decidido a alejarte del mal. Y di líbranos del mal si tu compromiso es el bien. Y di amén si tomas en serio las palabras de esta oración. Jesús nos enseñó a tratar a nuestro Padre Dios. Esa conversación filial ha de ser personal, constante y sin desánimo, como la del amigo importuno. Lucas 11, 5, 8. Debe estar penetrada de confianza en la bondad divina, pues es un Padre que conoce de las necesidades de sus hijos y nos da solo los bienes, sino también lo necesario para la vida material. Padre mío, enséñanos y enséñame a tratarte con confianza filial. Tenemos derecho de llamar al Padre Dios si tratamos a los demás como hermanos. No podemos llamar Padre nuestro al Dios de toda bondad, señala San Juan Crisóstomo, si conservamos un corazón duro y poco humano, pues en tal caso ya no tiene en ustedes la marca de la bondad del Padre Celestial. La oración del cristiano, aunque es personal, nunca es aislada. Decimos Padre nuestro e inmediatamente esta invocación crece y se amplifica en la comunión de los santos. Pidamos a la, nuestra Madre, que nos enseñe el corazón, nos ensanche el corazón, para que quepan todos nuestros hermanos. Tal vez es por esta razón que evocamos el centro del misterio cristiano. El apóstol Pablo no se siente seguro de traducir en griego la palabra de Jesús en arameo. Así pues, queridos hermanos y hermanas, no estamos jamás solos. Podemos estar lejos, hostiles, pero podemos también profesarnos sin Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo, que Él nos reveló que Dios no puede estar sin nosotros. Él solo será, no será jamás un Dios sin el hombre. Es Él quien nos puede estar sin nosotros, y esto es un gran misterio. Cuando tenemos necesidad de ayuda, Jesús no nos dice de resignarnos y cerrarnos a Él con confianza. Finalmente, tengamos en cuenta que la oración que el Señor nos enseña, no solo nos compromete con Dios, sino que además nos compromete con los hermanos. Es en el trato a ellos que manifestamos nuestro amor a Dios. No hay otra forma de amar a Dios, lo que nos tiene que tener sobre aviso en la pretensión de que a veces tenemos. Tenemos de amar a Dios orando intensamente y sin desarrollar relación alguna con los que nos rodean. Esto se traduce en acciones concretas. Amar es antes que todo y antes que nada, dar sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Esto es lo que nos enseña el Señor, dando su propia vida en la cruz por nuestra salvación. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Buen día tengan cada uno de ustedes. Dios les bendiga. 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 No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, oh Señor, y ten piedad del mundo.